Ya estamos en abril en la recta final y bueno, con mucha alegría porque hay muchas personas trabajando y preparando distintos eventos que nos van a ir disponiendo de un modo más adecuado para participar de la misa del 27. Hoy en concreto estamos difundiendo lo que va a ocurrir aquí en la plaza desde el 22 de abril al viernes 26 donde se van a montar cuatro carpas, una por cada mártir y allí mañana, tarde y noche va a haber distintas actividades. En una carpa, por ejemplo, va a haber expresiones de multimedia donde vamos a poder ver videos, escuchar mensajes del obispo de aquel tiempo. En otra va a haber muchas expresiones artísticas para ver cómo el arte también expresa este acontecimiento. En otra va a haber presentación de libros, conversatorios, debates. Bueno, todo para conocer más y mejor a los cuatro mártires y sobre todo descubrir qué mensaje ellos tienen para nuestro tiempo, para el hoy que nos toca vivir. Obispo en este sentido, bueno, se han sumado todos los sectores, ¿no? Desde lo que tiene que ver con el gobierno, las instituciones intermedias, los gremios, cada una de las personas poniendo su granito de arena para hacer realmente de esto una gran jornada, ¿no? Sí, en eso hay que destacar la disponibilidad de todos. Se formó una comisión especial intersectorial, donde fueron armando, por ejemplo, todos estos eventos de la semana previa y cada uno fue coordinando y poniendo parte de lo que tiene para que sea algo coordinado. También muchos han ofrecido alojamientos, hospedajes. Bueno, la verdad que en eso estamos muy contentos y se nota que es una fiesta que va a ser una fiesta de todos. ¿Quiénes son las autoridades máximas que van a venir? Con el tema de la cuaresma, un momento muy especial que nos insta también para reflexionar todos juntos, ¿no? En este tema de la Semana Santa. La verdad que el tiempo es ideal porque justamente la cuaresma nos dispone a contemplar la entrega de la vida de Jesús en la cruz y, bueno, y todo martirio en la iglesia es una expresión del martirio de Jesús. Y por otro lado, la beatificación es celebrar la vida, la fiesta, la alegría del cielo de la que participan todos los santos y a la cual todos estamos invitados a participar. Por eso la resurrección que se haga también en torno al segundo domingo de Pascua, que es el Día de la Misericordia, bueno, todo también le da como un marco adecuado para vivir, ¿no? La entrega de la vida y la alegría de la felicidad eterna. Obispo, ¿quiénes son las autoridades a nivel nacional o internacional que podrían llegar como autoridades eclesiásticas? Bueno, las autoridades están invitadas, todas a nivel nacional y también de las distintas provincias, pero todavía no tenemos confirmación de quién vendría. Así que calculo que en estos próximos días se estará definiendo eso y lo avisaremos. Obispo, más que todo de la vigilia que va a haber en el Parque de la Ciudad, ¿cuánto va a durar la beatificación aproximadamente? La misa en sí comienza a las 10 de la mañana del sábado 27 y serán unas dos horas, dos horas y media la misa. Pero, digamos, dos horas antes ya va a haber animación, va a haber también representación del evento, va a haber muchas imágenes que representan la fe de nuestro pueblo, por lo tanto también se va a ir presentando estas devociones. Y bueno, también luego de la beatificación va a haber un rato más de alegría, de canto, por eso la misa en sí serán dos horas, dos horas y media, pero antes y después va a haber también un evento preparatorio y después otro celebrativo. Obispo, Monseñor Angerelli tenía una postura muy hacia los pobres, muy hacia la producción local de los departamentos. ¿Hoy la Iglesia no cree que está como muy en silencio con la crisis que están sosteniendo los riojanos y los argentinos en particular? Bueno, en realidad, no sé, por lo menos desde hace poco que estoy aquí y se percibe esta crisis, se percibe la cierre fuente de trabajo. Y bueno, desde el Grupo La Pastoral Social estamos acompañando estos sectores más críticos y tratando de estar en diálogo con otros sectores como los gremios. Pero bueno, estamos como en una búsqueda de acompañar porque a todos nos duele y nos duele mucho y sin duda que el mensaje de los mártires es que podamos dar lo mejor para que algo pueda cambiar. ¿Han tratado de mantenerse a uniones con las autoridades gubernamentales? Estuvimos con varias, sí, de algunos ministerios. Sobre todo en este caso a partir de situaciones concretas de esta cierre de fuente de trabajo. Y bueno, digamos, sin duda que es poco y que da para mucho más, pensando sobre todo en un desarrollo sostenido para la provincia. ¿Y usted cómo recibe este momento, siendo que es la amante obispo de Acara de Rioja? ¿Justo le toca este momento tan especial para nosotros y tan caro los riojanos? Bueno, la verdad que para mí es una alegría. Primero algo inesperado porque, bueno, todos estamos esperando que venga un obispo nuevo aquí y de pronto ser convocado, también que se me comete esta misión de que se prepare de la mejor manera esta fiesta. Bueno, para mí es una alegría y una gracia muy grande. Y bueno, como todos los que están trabajando, estamos tratando de ponerlo mejor para que realmente sea una fiesta para todos y que, bueno, redunden en un beneficio espiritual para todos. Como decíamos recién, esta crisis nos pega duro y necesitamos que haya una fuente de alimentación también espiritual, de ánimo, que nos ayude a no bajar los brazos y a seguir buscando mejores caminos para el desarrollo de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.